Iba pasando por ahí, iba caminando y dijo, oh, 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 el celular de mi amado, se lo voy a poner a cargar. Ay, vamos a conectarlo, ay, se metió solo WhatsApp, oh, oh. A ver, ¿con quién se está hablando? A ver, miremos, a ver, este, ok, el grupo de la familia, sí, este es el del trabajo, este man quiere, ah, yo lo conozco, no me cae también, bueno, ok. Este, ¿quién, quién es? Claudia López. ¿Quién es Claudia López? A ver, miremos la foto de Claudia López, uy, pura pinta de loba, qué boleta, mire. Vamos a ver, ¿qué se dice con cara? Ah, se mandan caritas, ah, ah, diablito morado, ah, se quieren portar mal, ah, la estúpida le pregunta que si la novia lo deja, ah, no tengo, ah, no tiene novia, el imbécil. Ah, soy producto de la imaginación de esta idiota, soy un gnomo que se le aparece a veces, seguramente, ok, perfecto.